Ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, sube a 6 la cifra de personas fallecidas en el trágico accidente que se registró la madrugada de este día en Guaymas, entre ellos un menor de edad, quien justo hoy cumplía 16 años. Pasó más temprano sobre la cifra de personas heridas No hay una información clara, las autoridades no logran esclarecer aún cuántas personas fueron trasladadas a los nosocomios y los datos proporcionados es que hay más personas lesionadas pero sin un número específico. Exceso de velocidad El reporte policíaco informa que un vehículo pick-up rojo Dodge, con placas de circulación VC-64482 era conducido por Gregorio A., quien circulaba a exceso de velocidad sobre la calzada Agustín García López y chocó contra un camión del servicio urbano que se encontraba estacionado en la gasolinera ubicada en la colonia Delicias. El joven fallecido quien hoy habría celebrado su cumpleaños número 16, se dedicaba a limpiar vídeos de los vehículos y camiones urbanos que cargaban gasolina en la gasolinera donde se impactó el pick-up. Al estar limpiando los vídeos del camión con el que se impactó fue que perdió la vida. X-P-M-M de AWJ-UN, 2018